Este abril videos 1000 partió así. Primero que el ornitorrinco no era el único mamífero que ponía huevos. Que un clon puede ser natural. Que las mujeres no tienen un ovocito maduro, por ende no tienen óvulo. Que pantera no es un animal, son muchos y no son negros. Que Wikiseba está haciendo videos todos los días. Y por último, demostrar que el personaje Plankton de Bob Esponja no es un Plankton. Les diré rápido y sin dolor. El personaje Plankton es un copépodo. Los cuales son crustáceos muy pequeños que es fácil encontrarlos en el mar. Son esos puntitos que nadan en el agua. No todos los copépodos tienen esta forma. Hay algunos como estos. Que se han modificado completamente para vivir como parásitos dentro de peces. Es notorio el parecido entre Plankton y los copépodos. Y recordar que el creador de Bob Esponja es un científico. En específico, biólogo marino. Entonces, si Plankton es un copépodo, ¿por qué el nombre Plankton? Pues bueno, el Plankton no es un animal. Ni tampoco un grupo de animales o algún taxón o clado en específico. Los seres vivos marinos se nombran según donde viven. En específico, aquellos seres vivos que viven en suspensión o nadan muy lento y son microscópicos o muy pequeños, se les llama Plankton. La forma de clasificar el Plankton es variada, pero les diré el punto de vista metabólico, en los cuales podemos encontrar dos grupos. Fito-Plancton, en los cuales podemos encontrar microalgas protistas como bacterianas. Y el Soho-Plancton, para los organismos heterótrofos como los protozoos y algunos animales como los copépodos. Entonces los copépodos son parte del Plankton, por lo que Plankton no es un Plankton, sino que pertenece al Plankton. ¡Wow! ¡Qué enredo de palabras! Ahora ya sabes, si encuentras de nuevo esos videos o publicaciones de internet donde te dicen qué son los animales de Bob Esponja, y siempre te dicen que el Plankton es un ser vivo llamado Plankton, les dices que el Plankton no es un ser vivo, sino es una forma de llamar a un grupo específico de seres vivos que está en suspensión en el agua. Como siempre, los respaldos en la descripción y videos todos los lunes, y este mes de abril todos los días, en el Abril Videos 1000. Si quieres apoyar para que siga creciendo, puedes visitar mi Patreon. Soy Wikiseba, y este es el lugar donde el Plankton no es Plankton, pero es Plankton al mismo tiempo que es Plankton, poniendo es Plankton, 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 Plankton.